y a ver este mensaje derrota al apadoro malvada y consigue el último cristal pero que es todo esto vea qué guapo pareciera hasta tu y son 82 gente esta zona me recuerda un poco la venganza de córtex había un nivel de volcán no faltan faltan los dos a la derecha hay excelente vean estas cuchillas será también otro elemento eliminado si es jugable aquí también mejor hay muerto ahí está el cristal está hermoso de ese cristal azul o celeste si se siente bastante como si fuera un nivel tremendamente nuevo muy buenas a todos les hablé de you para jugar otra vez un mod navideño de crash to insanity el padoru ha regresado por bandicraft hecho por bandicraft el otro estuvo muy bueno a ver cómo está este y ya por el tráiler los hemos espoliado de que están también córtex y nina pero pero y esto mejor mejor no no va a explotar mi pc si muestro esto mi pobre partida de guardado mejor guardo con emulador no tiene música esto y esa animación está molesta porque le faltaron cosas presión x para continuar ok encuentra los seis cristales de color de scarlet y salva la navidad o sea la animación al principio era de la tal scarlet que le faltan seis cristales a ver pausa pero qué es eso 4k en teoría es navideño no tiene ahí ropa navideña tengo cuatro vidas nomás ojo mira esa calidad papu aquí está la primera ruta supongo que aquí estará el primer cristal hay dos cristales aquí guau pero vean todo esto es tan potente que ni ni pc soporta cuánto contenido y esto qué cosa es al girar el objeto para empezar el mini nivel de córtex es la fase de córtex vean ahí está somos córtex no mejor no todavía no lente para seguro chicos lente para seguro pero vamos a hacer esto ok primero con el cuas olex rex y este minijuego a ver creo que tiene que no o no pulsa botones para restablecer rápidamente el mundo era el revés era el revés y estaba aburriado vean está aburriada esa cosa no rebotaba ok ok vamos 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 entonces ahora que este es el segundo y yo tengo que ser adivino restablece el mundo ya es de la izquierda ahora excelente ahora soy un dios listo active algo ahí está mi primer pase el hecho tengo la el cristal negro también está aquí vean lo que está allá al fondo y tenemos uno de seis en teoría no sí uno de seis pero vean incluso ha cambiado los cristales por gemas de colores qué buen trabajo recién veo que mi crash tiene pantalón negro también qué es esto el mod emo oh no hermano cómo hacemos esto supongo que si giro no reboto no qué qué quiere que haga el trasgardeo o es que hay un detonador cerca verdad bandicraft dijo que hay que guardar cada rato con el emulador porque se puede bugear qué podría hacer aquí quizás ah ya sé debe haber una roca para mover y por esas nitros cien por cien pero cien por cien where esa roca esa roca en el fondo cómo la traigo es imposible voy a intentarlo pasar nomás entonces momento pixel perfecto no 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 creo que sea así el game over se acerca no me moví nada he perdido chicos las buenas chinas me ha derrotado mejor hagamos el pase de cortes ok eso al final eso al final eso al final a ver soy pero tenía cuatro vidas tenía cuatro vidas que fue cómo morí fue insta kill pero qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó las monas chinas se humillan y se divierten con td you ah es el reinicio ok 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 y cambio el soundtrack no puede ser no bueno bueno es parte de la experiencia es parte de la experiencia corre no pero ya ya está ya está ya está ya está gente ay 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 tenemos un soundtrack de paso miren aprendió a repetir solamente un mismo soundtrack grande el bandicraft un nivel completamente nuevo qué locura explota eso que habrá los lados nada no es solo decoración salta salta uff por poquito hay una vida plataformeo demuestro obviamente esto es con con tiempo no tengo munición no es ilimitado y ahora tenía que ahorrar las balas y si no gasto las balas bien no llego aquí con el cristal y caigo solo tengo 15 balas para usar y hay que usarlas bien ok plataformeo ay ya lo activé lo activé falta falta la derecha ay excelente excelente chat no falta uno ¿cuál falta? falta esa y para ya está he demostrado chicos he demostrado ahora no te voy a sacar nomás el atrás me caí yo quise llegar ¿es con el círculo? hazlo por los momos él repite te ayudo él repito eso fue el salto de fe de cortes gente pero si tocas un pixel ay 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 ¿qué? no cambia nada solo tenía que ir corriendo era tan simple pero por qué este salto ya está ya está era el momentum debí aprender de Sonic ya está obviamente todo estaba calculadísimo es relleno para los 10 minutos Wendy Crash me comprende youtuber también ya está ahora ¿cómo agarra esta mía? listo cristal ya está obvio muchachos es victoria ¿guarda? ¿cómo que guarda? voy a ser la primera gente yo soy youtuber de Crash debo demostrar no tengo miedo chat tengo miedo ay 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 checkpoint hay más fase con Cortex ¿qué dices? hay un bicho todo feo recuperé balas ¿ah? eh te mato murió épicamente en slow motion activa eso ¿así? ok pero estoy gastando muchas eh muchas balas ¿ah? no entiendo ¿qué hace ese tipo? solamente se mueve muere ¿por qué lo mataste? tenía esposa y tres hijos ya los bichos mueren como legos bueno así así era originalmente no está bien uy así la cago hey repí todo ¿por qué nos abrió esto? quizás faltan otras cosas por ahí ¿qué? gente si las balas no me alcanzan es por robo ¿ah? esto va desactivado esto lo activé yo es parte de la estrategia es parte de la estrategia es para hacer esto primero chicos ¿qué? ya me quedan cuatro balas cuatro balas para hacer historia pero por aquí una más wow como que me las cosas realmente ¡vida! bien llegué llegué aquí otra vez cristal vida la voy a necesitar por favor no mueras listo fin de córtex fin de córtex tenemos dos cristales dos cristales tiene tres de color y uno normal oh hay cristales normales y cristales de color ok 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 entonces se agarre tres este es normal por ejemplo aunque no sé cómo demonios voy a ir por ahí ok original la parte de córtex me gustó más la primera aunque se salta ahí me loqueé bien feo vamos por acá ahora a ver qué hay puzzles nos encontramos en esta parte checkpoint ¿este botón es para iniciar todo o es para activar otra cosa? el botón del suicidio no 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 olvídense lo que dije me van a banear ahorita ¿tnt revienta eso? es un cristal verde y no sé para qué activa esta tnt este botón es como para iniciar todo lo cual está buenísimo la verdad para que no te obligues a matar ¿cómo hacemos esa nitro? a ver aquí hay un plataformeo te muestro obviamente ¡rápido! ¡ah! momento asalto largo ¡no hice mal! no lo necesité bien cristal normal obtenido ¿lo puedo mover? ¿qué? y yo me teletransporté aunque aunque por dos nuevas mecánicas tengo el cristal verde ya tiene más mecánicas que crash 4 ahora absolutamente todo de aquí ah no falta una cosa más ¿cómo hacemos esto? vean esto aquí ¿pero qué dices? ¿qué? ¿qué? ¿esto es esto es referencia al Crash Back in Time? ¡ay! ¡bien! demostré chicos demostré que yo vengo del Crashito Maker vamos allá eso fue parkour extremo a ver vamos a poner ir por acá los hacks requiere más checkpoints ¿esto qué cosa es? has hidrado el objeto para empezar el mini nivel de Nina muchachos Tina ya está bailando valió la pena gastar mis cristales para darte la noticia de Dark Kaiser TDU Moai es verdad es verdad es verdad a fin utilizan eso para cosas interesantes no para TDU 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 TD Furro me camina hacia el nivel final no aparecerá hasta que tengas cinco cristales de color ah que es el nivel definitivo la ruta de la muerte uy pero este está recontra bien hecho su historia y todo que guapo vamos al vamos al esto de Nina Cortex Nina esto es normal esto es normal no cambio la imagen de carga y este puente nunca lo habíamos visto o si tampoco me acuerdo de esto ¿se cae? no se cae ¿no? ¡oh! ¡oh guapísimo! explorando de verdad la décima dimensión pero ¿y este nivel? voy al revés como un tarado agárrate ¡¿qué?! yo puse el círculo está mal hecho ahí bien devuelve el proyectil con un giro como ¡como crush! exactamente aquí pero ¿y estas mecánicas? ¿y estas mecánicas? ¿qué dices? o sea no solamente es mover elementos sino hay nuevas cosas programadas o eso creo que loco muchachos ¿eh? ya vamos para acá aquí hay otro objeto ah no es un cuervo y nos metemos aquí ¡no! ¡el checkpoint! acercándose el game over viene ya estamos momento de serio chicos te vas a dar vergüenza estoy harto bueno agarra el checkpoint agarra el checkpoint cero vida es para más emoción es parte del espectáculo los ancestros no lo permitirían ven este plataformeo aquí aquí hay una vida ¡oh! muchachos yo lo sabía una vida muchachos intentamos remontar se puede se puede se puede ¿pero qué es todo esto? vean qué guapo pareciera hasta Twitch on 92 gente ¿no se cae bien? esta hermosa creo que es más difícil estas son las plataformas que que usamos creo que en la batalla de Cortex ¿verdad? me parece hay toda otra zona otro cuervo pero hay un cristal sí 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 que tenía para el remake dice ¡mío! bien tenemos un cristal ahora hay que ir por ese cuervo para el checkpoint e ir por el cristal de color me parece vamos a agarrar del cuervo viega no puedes fallar no puedes fallar no puedes fallar exactito ¿qué pasa? una vida ahí ¿qué suena? ¡oh! me liquida la vida viven bien remontamos muchachos este tipo te quejode giro como crush muerto pensé que había muerto rompo esto primero gracias y llegan los td glitch los td glitch fue demasiado truco fue momento twin sanity ese fue momento twin sanity gente eso está genial ya ya ahora perfecto perfecto ¡no! por desesperado bien la cosa es usarla esto y no moverte porque si te mueves como que la trayectoria se confunde bien feo excelente ya tócalo excelente y el cristal aún no lo puedo tocar me atacan entre dos muerto ahí está hay este otro cristal pero tengo que ir por el por el que está atrás también ¿qué pasa si matas a ese otro tipo? hasta aquí apunta aquí también mejor ahí muerto solo se muere muchachos terminamos la fase de nina estuvo brutal ¿cuáles tenemos ya? cinco cristales normales y cuatro de colores uy ¿qué está esto? ok sube 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 ¿qué hay aquí? ¿hay contenido acá? ¿o es el no es el contenido si hay si hay si hay ¿cómo que no hay? a ver espérate 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 es el piso seis no aquí hay otra cosa ¿cómo llego hasta ahí con el salto largo? un cristal más ¿qué? si te si te dejuve esto tiene que colaborar con bandicraft en un video de Crash Twin Sanity colaboración forzada ¿saben algo de bandicraft? el tipo tiene tanta data de de Twin Sanity que no conozco que de hecho yo le iba a decir algo así me predijo no lo puede decir me hizo la real predict ¿qué? ¡está mal hecho! ¡está mal hecho esta huevada! mentira fue easter egg muchachos referencia a mí referencia a mí ¿cómo que te de racista? ¿cómo hacemos esto? ¿el salto largo de verdad? ¿el salto largo dicen ustedes? puede ser ¿ah? pero si llego hasta allá ¿cómo regresaría? ¡uf! el salto largo chicos ya está lo hemos hecho hemos demostrado tenemos siete cristales ¿cuántos eran de normales? ¿no dijeron eso? sí vamos para este lado a ver qué hay esto es para retornar creo otra ruta me falta abajo un cristal más también recuerdan creo que debería estar abajo chicos cómo hacemos todo esto no activado nada este checkpoint para qué está voy a usar esto sin usar el checkpoint para todas esas cosas que activan las cajas bien las plataformas están activas me falta una plataforma que aparezca y esa es con el último cristal de color que debe estar arriba ya la capte pero tengo miedo de otra cosa muchachos un rato si o si tengo que hacer una cosa antes de ir hacia ese lugar algo que me salteado chicos me falta hacer el cristal que arrugue épicamente debe de una forma rara pero que se puede hacer activa bueno activa cosas allá la tengo la tengo chat la tengo no la tengo la conseguí morir pero la tengo muchachos muchachos no quiero ver no quiero ver no quiero ver que dicen ustedes la tengo no la tengo la tengo no la tengo que dicen chat esta chat creo que no creo que ella se haga de esa forma pero lo hecho está ya recuerden que aquí estaba la otra zona para agarrar la última el último cristal de color y accedemos a la ruta final de la muerte aquí activamos esto esto detesto eso sube de nuevo ok 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 sube baja perdón plataforma épico vas a ver aquí excelente ahora tengo que quedar acá guapo finalmente aquí ya active todas las cajas ahora sube listo muchachos vamos por el último cristal de color normal ahí está el cristal está hermoso ve ese cristal azul o celeste qué guapo si se siente bastante como si fuera un nivel tremendamente nuevo el cristal es mío me transporto siempre no sé por qué esto se podrá entrar no no se puede chat bueno con todos los cristales de color ahora tengo que volver abajo por qué porque ahí está la ruta de la muerte final y se terminará este este mod chicos F supongo que serán 10 cristales normales y uno más de color bajamos no de frente al suelo si no habrá muerte por aquí ya vamos muchachos vamos a la tengo los tengo ah verdad no ya tengo los 5 por qué se buggeó si ya tengo los 5 por qué no salió el último si tengo 5 cristales de color está mal hecho no no a ver el suicidio siempre es opción viable siempre es opción viable siempre 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 es una solución que puedes tener en cuenta chicos esa alternativa lo ha vuelto a hacer se arregló y ya podemos ir a la ruta de la muerte checkpoint y a ver este mensaje derrota a la paduru malvada y consigue el último cristal pero bueno cual paduru malvada vidas 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 vamos a matar a una mona china malgrada este mod estos elementos son de la subida de trepa de hielo llegó hasta allá parece que sí una TNT la puedo mover también creo que me sirve para subir si no sé si me caigo le cagué por atrás también había dos rutas pero bueno y esto para qué cosa es pero un cristal listo me faltan dos retrasede que guapo ya está uso los bolinos como yo las torgas como yo en mi mapa de Fall Guys y ahora hay que ir para acá ¿te gusta la saga de videojuegos de Tony Hawk de As-1? As-1 yo fue bastante si eso de pequeño multijugador con mis primos mirado son saltos muy justos esta zona me recuerda un poco a la venganza de Cortex había un nivel de volcán a ver si me meto me empuja nada más bueno ¿a dónde voy? creo que debo timear bien y subir por estas plataformas ahora lo mismo pero para acá a las justas vean estas cuchillas será también otro elemento eliminado no estoy seguro pero seguramente sí nuevas mecánicas igual está muy fácil hubiera puesto más ahí vienen más oh no plataforma intenso se dan cuenta que todo esto no tiene checkpoint es una subida enorme es eso es Stormy Ascend de Crash to Insanity es literalmente eso estamos subiendo cada vez por un volcán oh no traes esta mecánica me costó mucho un volcánica casi tocó la lava cuidado perfecto ahí está la última ufff uy un checkpoint no papá gente habrá agarrado todos los cristales no me falta uno normal y uno de color ah sí llego sí llego sí llego bien estamos cerca del final o eso creo subimos ok ah por ahí arriba ¿no? ay 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 ya está falta solamente dos coleccionables no los encuentro no me los quiero perder ¿ah? no me digan que estaban ahí no por ahí subió ¿no? el último cristal de color me faltó un cristal o no muchachos este terminó el Stormy Ascent de Crash to Insanity un amarillo y lo hemos hecho ah no ¿trabajaron todos Bandicraft Atomic Slot? bajaron un montón de personas en este mod ¿qué dicen? te dejas tu cristal en la sección de Cortex ¿qué dices? esto me dice el Bandicraft oh no hemos hecho el 100% por no gente no me lo puedo creer no obtuvimos el 100% no me digas eso ¿en qué parte? ¿y esto por qué no es jugable? gracias por jugar el Crash con el hoverboard ¿y esto? esto es ah lo puedo jugar o sí ah lo puedo jugar o no sí sí lo puedo jugar o eso creo con L1 ahí ya ya lo controlo lo controlo ahora el Aspadoru ¿qué te dejó el hoverboard? sí es jugable solo que lo estaba usando fatal con L1 te elevas manténlo pero las Toki no pasa nada aquí están las Padorus que tanto pedían Chata matalas diciendo las PUDO las Toki no pasa nada esos son créditos jugables hasta el hoverboard es jugable pero bueno estamos aquí para pasear muchachos para pasear y ya está métete no hay un colisionable no puedo meterme bueno gran mod Bandicraft y todo el equipo me doy cuenta que fueron un montón de personas que hicieron este mod ha estado muy divertido muchas mecánicas eliminadas o nuevas eso no lo tengo claro no tengo tanto conocimiento del Twin Sanity pero ha estado realmente cambiante y divertido de los mejores mods que hemos probado creo que sí aparte del nivel nuevo como ya estamos acostumbrados han usado más cosas y varios personajes pero bueno hasta aquí le vamos a dejar un video si les gustó y hasta la próxima adiós si matas a todos los bichos pasará algo o es esto oh aquí está el último cristal en una roca bueno ahora sí 100% moral supongo ya está fin lo extrañadido